Creció 11% en sus programas sociales, además la producción agropecuaria aumentó 1,7%. Tenemos a continuación nuestro resumen económico. El gasto social total del gobierno llegó a más de 36 mil millones de soles, 11.1% más que lo registrado en el 2012, estimó un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas. Este incremento se llevó a cabo con sólo la ejecución presupuestal de los programas sociales, que aumentaron un 25%. En tanto, las iniciativas que más avanzaron fueron el Seguro Integral de Salud, Beca 18, Jaliwarma y Techo Propio. La producción agropecuaria peruana registró un aumento de 1,7% entre enero y septiembre de este año, informó el Ministerio de Agricultura y Riego. El subsector agrícola tuvo un crecimiento de 1,4%, mientras que el subsector pecuario 2,2%. Los productos agrícolas que más crecieron fueron el arroz, el ajo, la yuca y la cebolla, mientras que el huevo de gallina fue el que más produjo en el subsector pecuario. La producción de paltas aumentaría 17,2% este año gracias a la presencia de climas favorables, manifestó la consultora Maximixe. De igual manera, indicó que otra de las causas del crecimiento es el mayor acceso al agua y al buen manejo de la tecnología por parte de los agricultores. Asimismo, estimó que el próximo año la producción de este vegetal se incrementaría en 15,6%. Siguiendo con información económica, revisemos el tipo de cambio. El dólar, la compra, 2 soles con 75, la venta, 2 soles con 77, eso es el interbancario. Dólar paralelo, la compra, también 2 soles con 75 y la venta, también 2 soles con 77. Revisemos también el tipo de cambio del euro. El día de hoy, la compra, 3 soles con 73, la venta, 3 soles con 75. ¡Suscríbete al canal!